Hoy no es un día común, hoy es un día negro A realidad otra vez, muestra su rostro si es no Va a ir abriendo la puerta un aire violento Me dices sin piedad que no estás ahí Alguien se roba la luz, alguien se roba tu perro Alguien se roba también eso que estás escribiendo Alguien se roba tu nombre, tu paz y tu tiempo Y solo salgana propia visión El día negro, el día negro El día negro, el día así Un tiburón con poder, un gatillero sin riesgo Alguien dispuesto a morder por no perder su empleo Todos tomando de un vino que no produjeron Y sin pisar jamás la línea del vuelo El día negro, el día negro, el día así Y sin pisar jamás la línea del vuelo El día negro, el día así Y sin pisar jamás la línea del vuelo Dianegro 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 Dianos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.